En el fútbol hemos podido sorprendernos de distintos tipos de situaciones llevadas a cabo por los futbolistas, no solamente por su capacidad física sino también por su agilidad mental, demostrando astucia e inteligencia en los partidos. Es por eso que te invitamos a ver momentos inteligentes del fútbol. Suscríbete rápido porque iniciamos con Paulo Dybala, que recibe la pelota en el borde del área y no lo piensa dos veces en sacar el tremendo zapatazo que se ubicó justamente en la esquina, haciendo que el portero solo pudiera acompañarla con la mirada. De nuevo te traemos a los jugadores del Brinkton, debido a que el japonés Mitoma saca este pase al medio, para que su compañero Evan Ferguson la conectara de taco y la mandara a guardar. Estos jugadores pudieron armar perfectamente la jugada de la pelota parada, uno de ellos realiza el toque para que el otro le pegue de gran forma con su pierna zurda y que la pelota diera en un palo y se metiera. Si eso te impresionó, pues lo que hizo este jugador lo hará más, fíjate como controla de pecho y le da un solo toque para poder acomodarse y sacar el tremendo bombazo de volea que no pudo ser contenido por el guardameta. Este jugador supo llevarse los reflectores de gran forma, porque estando en el suelo toma la pelota para alzarla y pegarle desde ahí, pudiendo marcar un verdadero golazo que difícilmente se vea de nuevo. Te traemos a este otro jugador que controla la pelota de pecho y al mismo tiempo se da media vuelta para sacar el remate de volea, pudiendo darle el tanto a su equipo. Seguimos con este jugador que controla con una gran categoría a la esférica y se aprovecha de que el portero estaba adelantado, para definir por encima de su humanidad, haciendo que su esfuerzo por sacarla fuera en vano. Continuamos con esta escena, donde se ve a Aurelien Chouameni que le pega con la cara externa de su pie, controlándola al área, para la aparición de Eden Militao que metió el cabezazo para el gol. Hablamos de Vichakarabatskelia debido a que el Giorgiano volvió a demostrar su calidad controlando la pelota con este giro, y luego dejándola de taco para un compañero que apareció sacando el remate rasante consiguiendo el gol. Ahora vamos con este gran pase que armó Ángel Di María por detrás de la línea defensiva, para que su compañero Federico Chiesa la cabeceara al medio y Dusan Valkovic pudiera definir. En este partido entre Real Madrid y Liverpool se pudo ver este gran gol fabricado por los ingleses, con el pase filtrado de Mohamed Salah para la aparición de Darwin Núñez, que le dio de taco venciendo a Thibaut Courtois. En esta oportunidad se puede ver cómo le queda esta pelota a Sergio Ramos, que mete un taconazo estando de espaldas a la portería, pero que aún así pudo marcar un tremendo gol. Hacemos mención de esta jugada que armaron los jugadores del Bayer Leverkusen, entre Ezequiel Palacios y Moussa Davi, con la gran pared donde el argentino asiste a su compañero que pudo definir por debajo de las piernas del guardameta. Ahora este pase filtrado que se le metió a Erling Haaland, en el cual el noruego resuelve perfectamente tocándola ligeramente hacia un costado del portero, para que la esférica terminara dentro de las redes. Hablamos de este gran gol que armaron los jugadores del PSG, con el pase filtrado de Fabian Ruiz para Lionel Messi que quedó justamente en frente del portero, pero que supo definir con la gran categoría que lo distingue. Damos paso a esta gran oportunidad que se inventó el portero del Brinton, Jason Steele, ya que tiró un tremendo pelotazo para el japonés Mitoma, que una vez que toma la pelota, se percata de que el guardameta rival estaba adelantado, es por eso que define por encima de esa humanidad, marcando un tremendo golazo. Hablamos de los jugadores del Arsenal, que supieron mover de gran manera la pelota, filtrándola entre la línea defensiva para culminar con el pase al medio, y la llegada en solitario de Gabriel Jesús, que solamente tuvo que poner el pie para ponerla contra las redes. Pasamos con esta oportunidad, cuando se comete falta al futbolista y el árbitro sanción a penalti. El portero le dirigió unas palabras para intentar distraerlo, pero a la hora de la ejecución, con una caminata bastante pasiva, pudo engañarlo para marcar el tanto, aprovechando para gritárselo justo en la cara. Ahora vamos con este momento protagonizado entre Ivan Toni y Tim Kurl. El guardameta le estaba diciendo unas cosas al jugador para intentar distraerlo, y este se da vuelta y se queja con el árbitro para que pudiera callarse. Finalmente en la ejecución, con una carrera corta, pudo engañar al portero, tirando hacia su mano derecha. Fíjate este penalti de Virgil van Dijk, el portero se había colocado hacia un costado de la portería, dejando su mano izquierda totalmente descubierta para intentar jugar con la mente del defensor neerlandés. Sin embargo, este no se dejó engañar y patió hacia el sitio donde se había puesto el portero, clavándola con mucha potencia. Las personas en el público quedaron totalmente impresionadas. En esta chance contra el Paris Saint-Germain, se puede ver a Kylian Mbappé que le hizo el gesto a su portero indicando el sitio hacia donde el jugador iba a realizar la ejecución. Parece que el francés es un total adivino porque pudo predecir exactamente el lanzamiento y el portero ataja el disparo. Fíjate como este rival le dice unas cosas porque la tortuga pudo adivinar el lanzamiento. Hablando nuevamente de Cristiano, pero esta vez defendiendo la camiseta de la Juventus cuando tuvo esta oportunidad de penalti contra el Genoa, que pudo ejecutar con un remate fuerte hacia el medio de la portería. Luego 11 minutos después tendría otra oportunidad desde el punto penal. El guardameta le pregunta que si iba a cobrar al mismo sitio que la vez anterior, pero el bicho pudo engañarlo tirándola arriba hacia un costado, celebrándolo con su típico SIII. Pasamos con este momento ocurrido en la final de la Copa Africana de Naciones, con esta oportunidad de penalti para la selección de Senegal. Se puede ver que antes de la ejecución, Mohamed Salah le estaba indicando a su portero el sitio a donde Sadio Mane iba a tirar la pelota. Además, el mismo senegalés se acercó para intentar engañar un poco a sus rivales, sin embargo en la ejecución, el portero pudo adivinar perfectamente el lugar para arrojarse y detener su disparo, celebrándolo con mucha euforia. Más tarde en el mismo partido, las cosas se fueron a la tanda de penaltis. Al parecer el karma jugó en contra de los egipcios, ya que se puede ver la ejecución de un futbolista que dio en el palo y luego de otro que fue detenida por el portero, mientras Mohamed Salah se lamenta mucho. La victoria vendría de mano de Sadio Mane, que tuvo una nueva oportunidad para redimirse del penalti fallido durante el tiempo reglamentario, pudiendo ejecutar de la mejor forma para darle la victoria y el campeonato a su equipo. Vamos con este momento protagonizado por Jaime Vardy cuando en una entrevista post-partido le preguntan sobre lo que había pasado en el penalti durante el partido, y él explica brevemente lo que ocurrió, hablando de que el portero había querido jugar con su mente, pero él no lo permitió. Se puede ver claramente que engaña al portero realizando su lanzamiento hacia el medio, mientras que el rival se había arrojado hacia el costado izquierdo. Después de anotar, el jugador de Leicester le dirige unas palabras para mandarlo a callar. Nos situamos a lo que ocurrió en este partido entre Aston Villa y Manchester United, cuando este defensor de los villanos le mete la mano a la pelota y se termina sancionando penalti para los Diablos Rojos. Antes de la ejecución se puede ver al portero Dibu Martínez diciéndole a Cristiano Ronaldo que él debería cobrar la pena máxima, sin embargo el bicho no le hizo caso y permitió que su compatriota Bruno Fernández fuera el encargado. A la hora de la verdad, el 18 mandó la pelota por encima del travesaño y el argentino lo celebró bailando mientras veía hacia el público, parece que se lo comió hermano. También en este partido contra el Barcelona quiso jugar con la mente de Lionel Messi, diciéndole algunas palabras antes de su ejecución, llegando al punto de tener que ser calmado por el mismo árbitro, pero esto no surtiría ningún tipo de efecto, ya que el argentino definió hacia el medio mientras que el portero se había arrojado hacia su mano izquierda. Después de celebrar, se puede ver como ambos se saludan, parece que las cosas terminaron bien entre los dos, a fin de cuentas solo son cosas que ocurren dentro del campo de juego. Nuevamente hablamos de Karim Benzema, en esta oportunidad las cosas si estuvieron a favor suyo, durante este penalti contra Portugal, antes de su ejecución se puede apreciar al defensor Pepe, que le hizo un gesto a su guardameta para indicarle el sitio hacia donde debía arrojarse. A la hora de la ejecución, el portero no le hizo caso y se arrojó hacia el lado contrario, mientras que el francés había tirado al mismo lugar que indicó el zaguero, que se disgustó bastante con su compañero porque no le hizo caso. Fíjate como Neymar, en el partido contra Corea del Sur, utilizó al árbitro como escudo para poder proteger la pelota y driblarla con ella, logrando así sacarse de encima la marca de sus rivales. Este jugador pudo adivinar perfectamente la intención de Luis Suárez, de cobrar el tiro libre por debajo de la barrera, así que se colocó como un cocodrilo justo a tiempo para desviarla afuera. Entre las grandes intervenciones de porteros, tenemos este penalti de Giorginio contra Jan Sommer, en el cual el suizo amagó con ir hacia su derecha, pero en realidad se arrojó hacia la izquierda, en lugar a donde tiró el italiano, para tapar perfectamente el disparo. Algo parecido llegó a hacer este futbolista de rayo Vallecano, ante el cobro de Lionel Messi, retrocediendo atrás de la barrera para desviar el disparo del argentino al córner. Otro futbolista que se ha caracterizado por su gran capacidad intelectual es Kevin De Bruyne, nada más observar cómo deja pasar la pelota al saber que estaba en posición adelantada para que el compañero suyo que venía detrás pudiera tomarla y marcar el gol. De manera similar hicieron estos futbolistas, en el centro tras el tiro libre, todos se echaron hacia adelante para dejar a todos los rivales en posición adelantada, un tremendo recurso que salió a la perfección. Fíjate este caso cuando Neymar estaba encarando a sus rivales, uno de ellos tuvo que empujar al otro para que no perdiera de vista la marca del brasileño. Cómo olvidar esta gran asistencia de Lionel Messi sin tocar la pelota, juntando la atención del defensor y el portero, para dejar pasar la esférica que quedó a los pies de Anthony Griezmann, que simplemente tuvo que empujarla. De igual forma le ocurrió a los futbolistas de Portugal, luego de este gol, cuando todos se habían ido a celebrar hacia la esquina, Bernardo Silva tuvo que retornar adentro del campo para evitar el tiro libre. David Alba pudo adelantarse a tiempo para dejar en posición prohibida a Kylian Mbappé, que a pesar de su definición fue anulada la acción debido al offside. Así como también llegó a hacerlo Kylian Mbappé amagando con patear pero dejándola pasar entre sus piernas, para que Neymar que se encontraba detrás pudiera definir y darle el tanto a su equipo. De forma similar intentaron hacerlo los futbolistas del Borussia Dortmund, aunque no ha salido del todo bien ya que Giovanni Reina se llevó un tremendo patadón por parte de un rival. Luego de una entrada que le cometió un rival en primera instancia, se creyó que Kylian Mbappé había quedado dolorido por esto, pero ante la recuperación de su equipo, aprovechó rápidamente para sprintar y recibir el pase, aunque su resolución no fue la mejor. En la salida de este equipo se puede ver como Zlatan Ibrahimovic hizo presión al defensor, logrando que este pudiera rebotarle la pelota al sueco y que terminara dentro de la portería. Más allá del reclamo de Kevin de Bruni, esta anotación fue válida para el Paris Saint-Germain. En medio de esta falta, y que un futbolista haya quedado tendido sobre el césped, uno de los defensores aprovechó esto para cobrar rápidamente el tiro libre, impactando la pelota desde la media cancha, logrando sorprender al portero haciendo que la esférica se colgara entre sus redes. No sabemos si fue juego limpio o no, pero el gol fue válido. Seguimos con este portero que también pudo ingeniársela de la mejor forma. Después de tirar la pelota afuera y quedar con su arco expuesto, decidió tomar la esférica con sus manos e ingresarla por sus propios medios al campo, para demorar el saque de banda del equipo rival, aunque esto le costó la tarjeta amarilla. Estos jugadores tuvieron una gran forma de cobrar el saque de banda. El lanzador le tira la pelota en la espalda a su compañero para que funcionara de autopase para sí mismo. Luego la jugada continuaría con una serie de paredes, para culminar con un disparo rasante que terminaría en gol. Repasamos un momento bastante triste para los fanáticos del Barcelona. En aquella remontada de Liverpool, en el partido de vuelta en Anfield, con este traumático córner de Alexander-Arnold, que aprovechó que la defensiva culé estaba totalmente distraída para darle el pase a Divo Corigui, que firmaría la remontada de los Reds en la eliminatoria. Al igual que este jugador, que al precatarse de que estaba en posición adelantada, no quiso intervenir para tomar la pelota, más bien le hizo sombra el suficiente tiempo para que su compañero, que le había lanzado el pase, tuviera la oportunidad de volver a tomar la esférica. Joshua Kimmich aprovechó perfectamente las condiciones ambientales, con una densa capa de lo que parecía ser neblina, para cobrar el tiro libre lanzando un disparo hacia el costado que había dejado al guardameta descubierto, logrando así marcar el gol para su equipo. Podemos apreciar perfectamente en esta jugada del Tottenham contra el Chelsea, en la cual Kepa se mueve hacia adelante para dejar en posición adelantada a Henry Kane, que a pesar de haber marcado el gol, esto fue anulado por su posición prohibida, tremendo gesto del portero español. Mira el recurso que utilizó este equipo para poder detener el tiro libre de Messi. Todos los 11 jugadores estaban dentro de su propia área, en posición defensiva para permitir que la pelota no entrara a la meta. En el primer partido le salió bien, pero en el siguiente no tanto, ya que el argentino pudo asistir a su compañero Luis Suárez, que marcó el gol de cabeza. Pero mira este momento bastante llamativo, protagonizado por John Josh Shelby, que en primera instancia, todos habían creído que estaba en posición adelantada, sin embargo, este encaró el área y definió para marcar el gol. Ante la revisión del VAR, se pudo determinar que su posición era lícita, por ende, su anotación fue válida demostrando tener un gran coeficiente intelectual. En el partido de Países Bajos y Argentina, en la última jugada del tiempo de descuento, pudimos ver cómo los europeos cobraron de manera estratégica este tiro libre, con un pase filtrado para Wout Weghorst, que pudo controlarla perfectamente para sacar el tiro rasante, logrando marcar así el gol que le daría el empate a su selección, para mandar todo a la prórroga. Presta atención a lo que pasó en este partido entre el Leipzig y el Bayern Múnich. Dani Olmo colocó la pelota justo sobre la línea de la banda, haciendo creer a sus rivales que la pelota estaba afuera, cuando en realidad estaba en juego. Entonces Lucas Hernández se dispuso a tomarla con las manos para realizar el saque, sin darse cuenta de que se le sancionó esta acción, por la cual quedó un poco desentendido. En la final entre Francia vs Argentina, luego del gol de Kylian Mbappé que estaba firmado el empate 2-2, todos se habían ido a celebrar en una esquina fuera del campo junto con el goleador. Pero lo llamativo está en el gesto de Theo Hernández, empujando a Upamecano hacia adentro del cuadro de juego, ya que si todos se encontraban fuera, existía la posibilidad de que le sancionaran un tiro libre en contra. Los jugadores de Atlanta también fueron bastante ingeniosos en el cobro de este tiro libre, en el cual 3 de ellos corrieron en grupo hacia la barrera del equipo rival, logrando distraerlos para que Luis Muriel pudiera patear y colgarla en el ángulo. Fíjate como Neymar en el partido contra Corea del Sur utilizó al árbitro como escudo para poder proteger la pelota y driblarla con ella, logrando así sacarse de encima la marca de sus rivales. Este jugador pudo adivinar perfectamente la intención de Luis Suárez, de cobrar el tiro libre por debajo de la barrera, así que se colocó como un cocodrilo justo a tiempo para desviarla afuera. Entre las grandes intervenciones de porteros tenemos este penalti de Jorginho contra Jan Sommer, en el cual el suizo amagó con ir hacia su derecha, pero en realidad se arrojó hacia la izquierda, en lugar a donde tiró el italiano, para tapar perfectamente el disparo. Algo parecido llegó a hacer este futbolista de rayo Vallecano ante el cobro de Lionel Messi, retrocediendo atrás de la barrera para desviar el disparo del argentino al córner. Otro futbolista que se ha caracterizado por su gran capacidad intelectual es Kevin De Bruyne, nada más observar cómo deja pasar la pelota al saber que estaba en posición adelantada para que el compañero suyo que venía detrás pudiera tomarla y marcar el gol. De manera similar hicieron estos futbolistas, en el centro, tras el tiro libre, todos se echaron hacia adelante para dejar a todos los rivales en posición adelantada, un tremendo recurso que salió a la perfección. Fíjate este caso cuando Neymar estaba encarando a sus rivales, uno de ellos tuvo que empujar al otro para que no perdiera de vista la marca del brasileño. Cómo olvidar esta gran asistencia de Lionel Messi sin tocar la pelota, juntando la atención del defensor y el portero, para dejar pasar la esférica que quedó a los pies de Anthony Griezmann, que simplemente tuvo que empujarla. De igual forma le ocurrió a los futbolistas de Portugal, luego de este gol, cuando todos se habían ido a celebrar hacia la esquina, Bernardo Silva tuvo que retornar adentro del campo para evitar el tiro libre. David Alba pudo adelantarse a tiempo para dejar en posición prohibida a Kylian Mbappé, que a pesar de su definición fue anulada la acción debido al offside. Así como también llegó a hacerlo Kylian Mbappé amagando con patear pero dejándola pasar entre sus piernas, para que Neymar, que se encontraba detrás, pudiera definir y darle el tanto a su equipo. De forma similar intentaron hacerlo los futbolistas del Borussia Dortmund, aunque no ha salido del todo bien ya que Giovanni Reina se llevó un tremendo patadón por parte de un rival. Luego de una entrada que le cometió un rival, en primera instancia se creyó que Kylian Mbappé había quedado dolorido por esto, pero ante la recuperación de su equipo aprovechó rápidamente para sprintar y recibir el pase, aunque su resolución no fue la mejor. En la salida de este equipo se puede ver cómo Zlatan Ibrahimovic hizo presión al defensor, logrando que éste pudiera rebotarle la pelota al sueco y que terminara dentro de la portería. Más allá del reclamo de Kevin Debruni, esta anotación fue válida para el Paris Saint-Germain. En medio de esta falta, y que un futbolista haya quedado tendido sobre el césped, uno de los defensores aprovechó esto para cobrar rápidamente el tiro libre, impactando la pelota desde la media cancha, logrando sorprender al portero haciendo que la esférica se colgara entre sus redes. No sabemos si fue juego limpio o no, pero el gol fue válido. Seguimos con este portero que también pudo ingeniársela de la mejor forma. Después de tirar la pelota afuera y quedar con su arco expuesto, decidió tomar la esférica con sus manos e ingresarla por sus propios medios al campo, para demorar el saque de banda del equipo rival, aunque esto le costó la tarjeta amarilla. Estos jugadores tuvieron una gran forma de cobrar el saque de banda. El lanzador le tira la pelota en la espalda a su compañero para que funcionara de autopase para sí mismo. Luego la jugada continuaría con una serie de paredes, para culminar con un disparo rasante que terminaría en gol. Repasamos un momento bastante triste para los fanáticos del Barcelona, en aquella remontada de Liverpool, en el partido de vuelta en Anfield, con este traumático córner de Alexander-Arnold, que aprovechó que la defensiva culé estaba totalmente distraída para darle el pase a Divo Corigi, que firmaría la remontada de los Reds en la eliminatoria. Al igual que este jugador, que al precatarse de que estaba en posición adelantada, no quiso intervenir para tomar la pelota, más bien le hizo sombra el suficiente tiempo para que su compañero, que le había lanzado el pase, tuviera la oportunidad de volver a tomar la esférica. Joshua Kimmich aprovechó perfectamente las condiciones ambientales, con una densa capa de lo que parecía ser neblina, para cobrar el tiro libre lanzando un disparo hacia el costado que había dejado al guardameta descubierto, logrando así marcar el gol para su equipo. Podemos apreciar perfectamente en esta jugada del Tottenham contra el Chelsea, en la cual Kepa se mueve hacia adelante para dejar en posición adelantada a Henry Kane, que a pesar de haber marcado el gol, esto fue anulado por su posición prohibida, tremendo gesto del portero español. Mira el recurso que utilizó este equipo para poder detener el tiro libre de Messi. Todos los 11 jugadores estaban dentro de su propia área, en posición defensiva para permitir que la pelota no entrara a la meta. En el primer partido le salió bien, pero en el siguiente no tanto, ya que el argentino pudo asistir a su compañero Luis Suárez que marcó el gol de cabeza. Pero mira este momento bastante llamativo protagonizado por John Josh Shelby, que en primera instancia todos habían creído que estaba en posición adelantada, sin embargo este encaró el área y definió para marcar el gol. Ante la revisión del VAR se pudo determinar que su posición era lícita, por ende su anotación fue válida demostrando tener un gran coeficiente intelectual. En el partido de Países Bajos y Argentina, en la última jugada del tiempo de descuento, pudimos ver cómo los europeos cobraron de manera estratégica este tiro libre, con un pase filtrado para Wout Weghorst, que pudo controlarla perfectamente para sacar el tiro rasante, logrando marcar así el gol que le daría el empate a su selección, para mandar todo a la prórroga. Presta atención a lo que pasó en este partido entre el Leipzig y el Bayern Múnich. Dani Olmo colocó la pelota justo sobre la línea de la banda, haciendo creer a sus rivales que la pelota estaba afuera, cuando en realidad estaba en juego. Entonces Lucas Hernández se dispuso a tomarla con las manos para realizar el saque, sin darse cuenta de que se le sancionó esta acción, por la cual quedó un poco desentendido. En la final entre Francia vs Argentina, luego del gol de Kylian Mbappé que estaba firmado el empate 2-2, todos se habían ido a celebrar en una esquina fuera del campo junto con el goleador, pero lo llamativo está en el gesto de Teo Hernández, empujando a Upamecano hacia dentro del cuadro de juego, ya que si todos se encontraban fuera, existía la posibilidad de que le sancionaran un tiro libre en contra. Tocamos este tiro libre a favor del Barcelona, donde Lionel Messi sacó el disparo que fue desviado hacia afuera por un oponente que retrocedió justo a tiempo, siendo bastante astuto. Hallamos este recordado partido de Champions entre Liverpool y Barcelona en Anfield, situando el famoso saque de esquina de Alexander Arnold, donde el británico había hecho creer que se iba a retirar del lugar, pero repentinamente ejecutó el córner poniendo el balón para su compañero Dibu Corigi, y este definió de primera para convertir el tanto de los Reds. Mostramos este momento, notándose como el futbolista Marco Asensio había caído cerca del área, recibiendo la infracción que fue sancionada por el árbitro, y mientras todos estaban distraídos, el defensor Nacho se dispuso a ejecutar el tiro libre, disparando directo a portería para convertir un extraño gol que dejó a todos confundidos. Observamos lo que pasó en este partido entre Barcelona y Bayern Múnich, ubicando esta acción de Arjen Robben, en la cual en irlandés logró desbordar a Jordi Alba gracias a toma